¡Hola gente! Seguimos haciendo reacciones desde Palma de Mallorca. Vamos con una reacción, otro pedido al apartado Comunidad. Los prisioneros con suavidad en el Festival de Viña del Mar de 1991. Vamos a ver qué hacían aquí los muchachos. No sé si están con la formación ya separados, con área. Ahora lo vamos a ver y a ver qué producción es. Porque he visto mucho directo, por ejemplo, en el 2001, que eran muy rockeros. Después tienen versiones muy electronicosas, de la época de los 80, cuando hacían sus canciones más de los discos. Digamos, variaron muchísimo en su forma de... Bueno, es muy variada la discografía de ellos. Tenían mucha influencia de la electrónica en algunos discos. Otro del rock and roll más clásico como The Clash. O sea que son muy combinados, así que vamos a ver por dónde van estas canciones. Ya me las estoy aprendiendo. Bueno. Ya veo por dónde van los tiros acá. Estoy viendo que no hay ningún instrumento de rock and roll ni nada. Esto es electrónica pura y de ochentera. Me vas a acordar mucho a cantantes ya por el sonido. Clásicos teclados, ¿no? Miren la ropa, todo. Bajo, súper sintetizado. Sí, sí, aquí está ya con otra conformación, ¿no? Y un sonido... Me vas a acordar mucho a Morrisey en su época, ¿no? Me vas a acordar muchísimo a Morrisey. Y después mucho a Depeche Mode en los teclados, sobre todo. Petched Voice. Son sonidos de ese teclado que es mítico, ¿no? Y bueno, lo que es la batería, todo electrónico. Es un sonido muy, muy de la época, ¿no? Y vamos a ver porque las interpretaciones de este muchacho y las canciones son espectaculares. Con suavidad. Yo quiero que le den el valor que tiene este tipo, loco. Porque, ¿saben la complejidad que es? Solamente un bajo, lo está haciendo el teclado. De atrás vieron, no sé si vieron el dibujo que estaba haciendo, ¿no? Lo está haciendo ahí súper sintetizado. Es una música súper, súper, digamos, electrónica. Electrónica, entre comillas, digamos. Es muy todo sintetizado, digamos, de la época, ¿no? Con la batería, una caja de ritmos. No hay nada orgánico aquí. Digamos, es todo prefabricado. Pero con un sonido espectacular. A mí me encanta este sonido, ¿no? A mí es una de las músicas que más me gusta. Y más de que sea de antigua, ¿no? De Kraftwerk. Música muy, muy, pero nada que ver a esto, ¿no? Es más, te digo, esta música más tirada a lo melódico. Vas a acordar mucho a Morrissey. Vas a acordar mucho a Depeche Mode. Depeche of Voice. De la época, ¿no? Con el sonido también. Con mucha cámara. Mucho reverb. Todo. Pero el tipo este, los graves que tiene, cómo se la banca solo con todo este tipo, hasta haciéndolo un tecladito, con una batería, es dificilísimo. Los bajos que te mete este tipo, y se carga una mochila enorme este flaco, con toda la banda. Es infernal, ¿eh? Y las composiciones que tiene a nivel, digamos, a nivel, digamos, la estructura de las canciones, es un compositor, pero excelso. Es un espectáculo este tipo. Así que yo le apuito, lo voy descubriendo, y estoy viendo que la complejidad de su ser es infernal. Es infernal. Vamos. Tan distinto a tus amigos, me apoyo en la pared, para hablarte de aventuras, traigo las lluvias del trópico, mil sabores, tú te ríes, logro mirarte los dientes, me emocionas y me haces callar. Miren la simpleza, loco, es el todo, todo, es la batería, esta es la caja de ritmos, y el bajo, y él está haciendo unos dibujos de melodía, un espectáculo, graves, agudos, se la banca solo. La letra está muy buena, ¿eh? Compré, ¿no? El trabajo, los estudios, con tu espíritu dormido, esperando a que yo llegue de tan lejos. Yo te poseo sin tocar nada, y sin hablarte, anuncio, voy a desnudarte, voy a especharte, contra la pared, ofreeré tu cuerpo, traeré tu pelo, con suavidad. Es complejísimo lo que está haciendo, y se la está bancando como un rey, porque está solo ante la adversidad, no hay un coro, no hay nada, él es solo, con el tecladito de ese de atrás, con los dos que están haciendo, uno que le hace una planchita, que ni se escucha, la verdad, es una lástima, porque hay una chica que está atrás haciendo una plancha, lo único que se escucha es el bajo totalmente sintetizado, ¿no? Y él solo te hace una canción súper compleja, digamos, en la forma entonada hay muchos silencios, ¿no? Como te trocea la canción, es hermosa la letra también, es un tipo que, la lírica que trabaja es muy, muy buena, pero también es como 10 en 1, es camaleónico, González, porque te sale con estas canciones, ¿no? Que son muy complejas con la letra, que no sabes bien, que labura mucho con Siné, que es con, digamos, no dice exactamente de frente lo que quiere decir, no es una letra tan como, o sea, G-Hop, que te dicen, está, está, no, 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 Son letras, digamos, todas que te enmascaran otra cosa, digamos, tienes que escucharlas 5 o 6 veces y algunas personas piensan que van para un lado y otras para otra, hasta hoy para cada persona significa una cosa esta canción, pero el tipo este, los recursos que tiene con la voz, solo con esos dos tecladitos y una caja de ritmo atrás, en el medio de Viña del Mar, está ahí bancando la canción, un infierno, loco, y cómo se desgasta, cómo deja todo en el escenario, un capo. Y la tecladita la ayuda un poco. Muchos te quieren amar, como si fueran que gastar, conquistarte y hasta enamorarse. Es muy fácil de desafinar, loco, acá, es muy fácil, y este loco se mantiene perfecta, tiene una, tiene una, se autorregula infernal la voz, se autorregula infernal y la rompe cuando quiere, se va en agudos cuando quiere, y acá está cantando casi todo en graves, y esto es complicadísimo. Yo no entiendo si él pide que nadie le haga coros, si es una cosa personal, digamos, si él quiere que esa música sea así, porque es un heroico lo que hace, porque ahí tienen un micrófono adelante. En esta parte yo creo que daría para unos coros, ¿no? Está haciendo una plancha al teclado, yo entiendo que apoya, ¿no? Pero, digamos, él le encanta ir al frente y decir, loco, déjenme todo a mí, que yo me lo como y me lo hizo todo. Caer en tu pelo, con suavidad, estoy entrando en tu cuerpo, siempre, hasta morder tu corazón. Ahí se la jugó, se la jugó lindo, en un momento la fue elevando, elevando y lo encontró al tono, porque estuvo en un momento... ¡Hasta morder tu corazón! Ahí uno encontró el tono, impresionante. ¡Hasta morder tu corazón! ¡Hasta morder tu corazón! Solo él puede hacer esto, ¿eh? Muy pocas personas pueden llegar a, digamos, a tener este nivel vocal, ¿no? Para mantener esta canción, porque es complicadísima, todos en bajos. ¡No, infierno! Y eran todos hits lo que hacía, eran todos hits, porque estaban muy bien armadas las canciones, muy bien pensadas, todos los estribos y los coros en el lugar justo, hace la tranquilidad en el medio, muy bien armadas las canciones. ¡Multo posiciono también! ¡Cómo dominaba la escena también, eh! No le importaba nada. Voy... Hasta morder tu corazón... Hasta morder tu corazón... Con suavidad Era un gran manejador de masas este tipo Manejaba las masas, la sonrisa, te compraba mucho Un tipo muy querido por el público, muy muy querido Y se nota como maneja el escenario Como te levanta de Viña del Mar completa Con esta música muy complicada de respaldar en los directos Y este solo se la bancaba, se cargaba la mochila completa Gracias, muchas gracias Temazo hermano, temazo, hermosa composición Y esta música para sonar en vivo, aquí tiene un mal sonido Lo que se escucha, pero uno escucha en directo y ve lo que es la escena del tipo Y eso es lo que más yo rescato de esto, es que se la bancaba solo y tenía una capacidad vocal increíble No se iba nunca de tono, porque todo el tema era complejo de respaldar Era todo en graves, es muy fácil desafinar Se desafinó nunca, en un momento buscó el tono y parecía que no, pero lo encontró perfecto Desafinó un capo, un capo y la canción súper compleja Y esta canción es más para escucharla en directo, es complicado respaldarla Por eso digo que es un capo, porque es muy sintetizada, es muy para escuchar En un equipo, porque los teclados aquí, como están sonando ahora Suenan digamos súper atrás, no lo apoyan para nada Por eso digo que queda súper descubierto él Se la banca completamente solo Temazo entonces, los prisioneros con suavidad Festival de Viña del Mar en 1991 Gracias gente, gracias por todos los mensajes de apoyo En Facebook, en Instagram, bueno en Facebook no En Instagram y en Facebook ahora lo voy a hacer Porque veo que hay muchas bandas que nos están dejando ahí Así que lo voy a hacer para, porque yo nunca lo tuve Es una red social que nunca me gustó mucho Porque se está llenando de demasiadas cosas Y te enteras de las cosas que ni todo el mundo te sigue Pero ahora como muchas bandas nos están dejando nuestras reacciones en Facebook Lo vamos a hacer, así estamos ahí presentes también Así que por Instagram y por YouTube me dejan todos los mensajes del apartado de comunidad Arrivederci gente